Y complaciendo a numerosa petición, le voy a cantar a otro bolero, o al día, dame su bono, sí, y chico, o no. Como una queja Gata a mi tierra Diciendo que me quede Que no me pude Yo se le juega Que no me pude Diciendo que me quede Diciendo que me quede Diciendo que me quede ¡Vin, vin, 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 vin! Mi nombre pone, ¡Vin, vin, 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 vin! ¡Vin, vin, 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 vin ¡Ajá! 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 ¡Gracias!